Toca Dios Hoy es el día, hijito Hoy es el día, José Que tengas un encuentro real, real con él y con su amor Papito Dios, te entrego este José Te entrego este José Soñé grande, soñé grande Que todo lo que Dios te prometió se cumplirá Y cuando tengas luchas, pruebas, dificultades Cuando te ataquen, no te olvides de esta historia Tu final será grato Será de gobierno Tremendo, chico Tremendo